hola amigos este es el juguete del día de hoy un alfa romeo stelvio modelo 2020 que ya tiene algunos cambios sobre todo en el interior esta es la versión digamos básica es decir no trae el trébol de cuatro hojas aquí el famoso cuadrifolio verde que va en esta parte del del auto pero aún así tiene un muy buen motor de cuatro cilindros dos litros turbo 280 caballos 306 libras-pie de torque la tracción es integral el diseño es ese diseño digamos atrevido italiano mil por ciento de alfa romeo que gusta algunos y incomoda a otros pero no es igual a nada más en el mercado a mí me parece espectacular me gusta mucho cómo se ve el stelvio incluso en esta versión ves doble escape etcétera esta es la llave vamos a abrir la cajuela esta cajuela ya tiene incluso apertura a manos libres puedes poner el pie por debajo de la cajuela para abrirla y el espacio es bastante bueno mire hay buena profundidad tienes su cobertura para esconder los objetos que quieres de ahí estos rieles junto con la red ayudan a mantener en su lugar los objetos que transportas y vamos viendo aquí abajo hacer esas operaciones a veces con una sola mano es complicado está y aquí abajo tienes un ring y una llanta de refacción con una compresora que vas a tener que inflar y aún así es un ring de uso temporal con velocidad máxima de 80 kilómetros por hora bueno algunos de sus rivales como x3 por ejemplo viene sin ningún sin ninguna llanta de refacción así que o no está mal tener una aunque esa llanta sea de uso temporal no es mejor que no tener ninguna por lo menos en mi opinión aquí en la parte trasera del del stelvio vamos a encontrar un espacio muy reducido como pueden ver el asiento está casi totalmente hacia atrás para aún así mejor un espacio reducido el túnel de transmisión es muy alto es para cuatro personas una un tercer pasajero aquí a pesar de que tiene su cabecera etcétera va a sufrir con con el espacio salidas de aire que te lo dirigen muy bien a todos lados aquí tienes un par de puertos usb tienes revisteros tienes agarraderas tienes techo panorámico luces de lectura individual por supuesto su descansa brazo central con portavasos anclaje para sillas de bebés me gusta mucho ese diseño y este color de la piel de los asientos de stelvio pero es un coche oscuro adentro en el área de cristales es muy reducida y te da una cierta sensación de encierro que estar aquí atrás híjole solo el hecho de que dices bueno estoy en un alfa romeo la emoción que genera eso compensa el que vayas un poquito apretado en un viaje largo puede que la emoción de estar en un alfa romeo no sea suficiente como para compensar ese digamos aprieto que vas a sentir estando ahí atrás ahora si estás aquí aquí sí aquí vas a ser un niño chiquito feliz realmente vas a estar ahí a donde quieres estar porque que bien se maneja este coche no y ahorita les doy una vuelta para mostrar mostrar pero antes les quiero mostrar el nuevo interior de alfa romeo mejoró en algunas cosas los acabados esto es material ya cojinado con la piel la piel tiene el mismo color tiene el mismo color de este plástico que es el mismo color de la piel de los asientos etcétera aquí tenemos esto que bueno que no es negro piano y y nos da digamos más claridad a un tema de un coche que es pues como les decía bastante oscuro adentro un par de portavasos un puerto usb los controles de área acondicionado la pantalla es nueva de poco más de 8 pulgadas tienes el mando central para conducirlo aquí el botón de home las configuraciones el botón de volumen y los modos de manejo como miembro como miembro de la familia italiana de desempeño de fsa alfa romeo antes ferrari también era parte de ese grupo y macerati el botón de encendido está en el volante esto ven en color en blanco y negro me parece bonito en blanco y negro pero no sé también me gustaría verlo en en color paletas detrás del volante las paletas son fijas lo que significa que cuando estás en una curva vas a tener que si quieres usarlas soltar el volante para llegar a donde están las paletas tienes memorias tres memorias para los asientos tienes un muy buen sonido firmado por harman kardon tienes que más los controles los controles la consola central la los botones para él la apertura de la cochera una guantera pues que con manual ahí pues no cabe nada más ahí va a caber una botellita chiquita medio litro no no mucho más y aquí tienes un puerto usb una entrada auxiliar y un puerto usb normal vas a tener también y ahora un cargador inalámbrico de celular que parece que está en una buena posición tú lo puedes conectar ahí para oír tu música y eso puedes conectar uno suelto ahí para oír la música y otro aquí para que se cargue de una manera inalámbrica también puedes transportar un celular ahí aunque quede un poquito flojo pero también puedes hacerlo si así lo deseas déjeme les muestro el motor y luego vamos a manejar está el motor ya les comenté dos litros turbo con 280 caballos y 306 libras-pie de torque la caja es automática de 8 velocidades bastante rápida bastante precisa funciona bien con el motor y la tracción es integral lo que ayuda sobre todo en terrenos resbalosos pero también aumenta un poquito el consumo en ciudad vamos a manejarlo manejar las telvio 2.0 es tan agradable como manejar casi cualquier alfa romeo digo casi porque obviamente si eres un entusiasta y vas a la cuadrifolio verde ya con 505 caballos en lugar de 280 te va a gustar más aquella pero para la gran mayoría de las personas esta de 280 es más que suficiente sigue siendo un coche rápido hay que estar conscientes de que no ofrece el nivel de comodidad de un estadounidense tradicional igual y comparado a los estadounidenses actuales que ya entendieron que es mejor transmitir las sensaciones del piso que aislar el vehículo del pavimento igual es un poquito más parecida pero tienes un nivel de precisión mucho mayor en un vehículo europeo que en esos y más en un italiano a pesar de que esta empresa es es ítalo estadounidense todavía 帶 Right away a rato va a tener también algo de ADN francés con el tema de la unión entre PSA y FSA A icon cultural y clave pero Alfa Romeo por lo pronto sigue siendo es algo. italiano en diseño, en sensaciones etc ya les mostré el interior hace con que la camioneta se sienta más refinada y estar con ella en la calle es muy agradable no es no es incómoda es rápida es precisa, es bonita ahora prepárate porque llama la atención eso puede gustar a algunos a otros no tanto tiene turbo lag, es decir aceleras y va a tardar un rato hasta que realmente sientes esa potencia del motor o esas 306 libras-pie de torque en las ruedas y el empuje que eso te da hacia adelante, sobre todo si no utilizas la técnica adecuada de manejo de los turbos que es acelerar primero de una manera muy gradual y ya que sientes esa esa potencia ahí ya que dices bueno ahora si ya está esa potencia en las ruedas vámonos aceleras a todo y obtienes el mejor rendimiento posible del motor esto es una técnica que tienes que usar en en una camioneta con un turbo más chico con mayor frecuencia que usas en en un turbo de mayor tamaño este es un turbo chiquito es un 4 litros perdón es un 4 cilindros 2 litros y realmente tienes que hacer eso pero una vez que lo hace 280 caballos son bastante bastante buenos y hace con que tú puedas manejar en en ciudad con mucha agilidad y en carretera con mucha diversión facilidad de rebase etc aquí por ejemplo donde podemos tener un poquito de espacio miren sientes bastante bien la camioneta a la medida que aceleras vas vas sintiendo esa agilidad del alfa junto con una muy buena solidez una buena plataforma el conjunto mecánico dirección caja frenos suspensión la suspensión de hecho es de doble horquilla en ambos ejes y eso hace con que en un en una curva o en una carretera de curvas tú te sientas extremadamente bien plantado es uno de los es uno de los diseños de suspensión más precisos y deportivos que puedes encontrar no es barato por eso no cualquiera lo usa pero alfa lo pone aquí en la Stelvio y saben que yo creo que si yo fuera a comprar un Stelvio compraría esta no la cuadrifolio verde porque si lo que quiero es realmente tener todo el desempeño posible de un alfa romeo pues para eso está el julia el julia cuadrifolio verde con eso y con con la altitud con la altura menor del julia con la altura de un sedán del julia lo puedes disfrutar mucho más que con la altura del Stelvio entonces este es el Stelvio comprar ahí está amigos alfa romeo Stelvio 2020 la versión digamos básica un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos rival directo de macan de x3 de glc etc un poquito más caro que esas pero también tiene más potencia y más equipo entonces a versiones similares queda más o menos dentro de ese rango de de las marcas alemanas lo que vas a tener con esa es más exclusividad no hay mucho menos gente con un alfa romeo que con un bmw un mercedes un audi etc entonces yo siento que si eso es lo que buscas un buen interior exclusividad el que la gente te voltee a ver esta es la opción en este segmento no te vas a repetir es un gran coche estoy seguro gracias nos vemos aquí en el siguiente video adios no te vas a repetir no te vas a repetir